La cumbia, una cumbia nerviosa con el sabor, y el hermano dice, la cumbia, la cumbia chero. Vamos a ver la cumbia, el cerezo ha dedicado a vidas especiales para la camina de Chambián. Vamos a ver la cumbia chero. Vamos a ver la cumbia chero, el cerezo ha dedicado a la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, el cerezo ha dedicado a vidas especiales. ¡Vamos! ¡Echo al desopor! ¡Ajá! ¡Venemos a los asesinos! ¡Para salir! ¡Exupirnos! ¡Uno perretero! ¡Dos perreteros! ¡Venemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo Mesías! ¡Vamos,andaín! ¡No duisas! ¡Vamos! ¡Estando! ¡No estando aquí! ¡θηadé! ¡Gracias ganando... ¡Ya, reg bully! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!